¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, un día más aquí compartiendo toda la información de Magic the Gathering y más específicamente orientados a Magic Arena, como ya sabéis. Este fin de semana ha sido un fin de semana espectacular, se ha disputado el Caldein Championship, del cual ha salido ganador este muchachote que veis aquí delante, Arne Husenbeck, que cualquiera podría pensar que tiene 18 añitos y resulta que tiene casi mi edad, que tiene 34. Bueno, pues el jugador alemán dio una auténtica exhibición en el top 8 del torneo jugando bribones, ojo a los bribones que vuelven con muchísima fuerza al metajuego, la gente se ha olvidado de ellos, pero tened por seguro que esta semana y la siguiente, al menos dos semanas de resaca del torneo vamos a tener con bribones por todas partes. Ya os lo dije, bribones era un mazo muy confiable que siempre funciona, siempre responde y efectivamente al final se llevó el torneo dando una auténtica exhibición, prácticamente sin perder ni una sola partida en todo el top 8. Fue bastante espectacular, fue un top 8 muy entretenido, pero antes de ir al top 8, un spoiler de Strixhaven muy chulo y es el siguiente, ¡pum! La carta de Paulo Vítor de Amodarrosa, el campeón del mundo del año pasado, aquí lo tenéis, Paulo Vítor de Amodarrosa, World Champion, número 26, vigísimo sexto, que le han dado el honor de tener su propia carta y aquí la carta tiene su cara, su dibujo. Igual que hace un par de años se lo dieron a Javier Domínguez por ganar el campeonato del mundo. Esto no es habitual, ¿vale? Los campeones del mundo no suelen tener su propia carta. Hubo una costumbre entre finales de los 90 y finales de los 2000, esos 10 años aproximadamente, en los cuales había a final de año un torneo invitacional en el cual participaban por los jugadores más populares del año. Eran invitados 20-25 jugadores y el ganador se le hacía su propia carta que él mismo diseñaba y salía con su cara dibujada, etc. Pero esa costumbre se perdió, Wizards la descartó y estuvimos casi otros 10 años sin esa costumbre hasta que hace un par de años, como digo, Javier Domínguez ganó el campeonato del mundo y, aunque no le dejaron diseñar su carta, sí le pusieron su rostro. Lo mismo ha pasado con Elite Spellbinder, que es la nueva carta creada para el campeón del mundo, o sea que parece que es una costumbre que retomamos y que año a año vamos a volver a tener. Y en este caso, pues ya digo, Paulo, que fue el jugador brasileño, el ganador del campeonato del mundo del año pasado, pues recibe su propia carta y es bastante buena. Porque, a ver, es una carta blanca, humano, clérigo, por 3, es un 3-1 que vuela. Tiene una habilidad un poco extraña para el color blanco, de hecho lo estuvimos comentando ayer durante el directo del campeonato y dijimos, es que en el color blanco dice, cuando entra en juego puedes mirar la mano del oponente y puedes exiliar una carta que no sea tierra de la mano del oponente. El jugador oponente puede jugar esa carta cuando quiera, pero tiene que pagar dos más adicionales. Bueno, puede jugarla cuando quiera, no, si es un conjuro a velocidad de conjuro, si es una criatura, pues cuando puede jugar criaturas, ¿vale? O sea, es una especie de criatura que no es un quitacartas realmente, porque aunque la carta no esté en su mano la puede seguir jugando, así que es una carta más tipo tags que otra cosa. Pero lo que nos llamó la atención es que normalmente lo de ver la mano del rival es algo más específico del color negro y si acaso del azul. Y que en muy, muy, muy contadas ocasiones hemos podido ver alguna carta blanca, roja o verde que puedan mirar la mano del rival de alguna manera. Y este es el caso, la carta parece bastante chula, por 3-1-3-1 vuela para las White Winnings, que encima tiene un efecto de mirar la mano del rival, la información es importante, la información tiene mucho valor en este juego, y además, digamos, taxearla, cobrarle un impuesto, tiene que pagar dos más para poder jugarla desde el exilio. No está nada mal la carta, como digo, la presentaron durante el evento y tenía que mostrarosla porque es el spoiler de hoy que os muestro de Strixhaven. Ya sabéis que, bueno, estos días están sacando muchas, muchas cartas de la nueva colección que sale en 20 días, menos de 20 días. Strixhaven sale el 15 de abril, la colección de las escuelas de magia, y esta va a ser una de las cartas. Poquito a poco os voy a ir dosificando los spoilers para que, bueno, ya la última semana hagamos un análisis profundo de todo lo que ha salido. Bueno, pues este es el top 8 final, en el cual, bueno, estaba, como ya sabéis, Javier Domínguez. De hecho, Javier Domínguez empezó ganando la primera ronda contra Andrew Cuneo, ganó la segunda, aunque no la vimos en directo, contra Riku Kumagai, el jugador japonés que jugaba a Monored. Monored es un buen pairing para el mazo que jugaba Javier Domínguez, que jugaba a Temur Aventuras, y luego ya, en las semifinales, Javier Domínguez perdió contra Husenbeck, que a la postre ganaría el torneo, y cayó al lower bracket, básicamente, los del upper bracket, los que van por aquí arriba, si pierden una partida, una ronda, que son al mejor de tres, caen al lower bracket, pero no quedan eliminados del todo. Para quedar eliminados del top 8 tienes que perder estando en el lower bracket, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Domínguez perdió contra Husenbeck y jugó la semifinal de repesca, digamos, del lower bracket, contra Kowalski, que ganó con su Sultai Ultimatum. Fueron unas partidas muy interesantes, muy divertidas, muy bonitas. La segunda partida, Javier Domínguez, top de KO, tuvo suerte, y en la tercera partida, el que tuvo un poquito más de suerte fue Kowalski, que se llevó el gato al agua, y pasó a la final. Pero digo, Husenbeck dio una auténtica exhibición a lo largo del top 8, y ya digo, ¿perdió alguna partida Husenbeck? No, no, 2-0. Ah, no, mira, sí perdió una contra precisamente Kowalski en los cuartos de final, estos de aquí. Sí perdió una partida en todo el top 8, pero vamos, 2-0, 2-0, 2-0, 2-1 en esta, y una auténtica exhibición. Paliza tras paliza pegó a todo el mundo con el mazo de bribones, y por eso digo, esta semana preparaos, porque va a haber muchos bribones en estándar, se van a jugar mucho los bribones, los dimmy rogues, los bribones. Así que preparaos para ello. De hecho, he dicho, y si este vídeo hacemos un vídeo un poquito más, damos un paso más allá, y en lugar de deciros lo que ha ganado, os voy a decir lo que debéis jugar para ganar a bribones. Entonces, bribones obviamente se va a jugar muchísimo. De hecho, yo creo que el mazo que ha salido peor parado es Sultai Ultimatum. Había 3 Sultai Ultimatum en el top 8. Es cierto que una llegó al final, pero fue totalmente destruida por bribones. Es decir, yo ahora mismo con el metajuego que se plantea de bribones, jamás se me ocurriría jugar Sultai Ultimatum. Y tenemos afortunadamente una... Hay una cuenta en Twitter, bastante famosa, que se llama MTG Data, buscadla en Twitter, que elabora estadísticas y otro tipo de información acerca de torneos importantes, o bueno, acerca de Magic en general. Y ha elaborado esta tabla con todos los emparajamientos. Como os digo, yo creo que el enemigo a batir ahora mismo sería Dimit Rogues, dado que ha sido el mazo ganador del torneo. Dimit Rogues no tuvo un winrate espectacular, ganó el 52,8% de las partidas durante el fin de semana. Quizás el mejor winrate de todo el fin de semana se lo llevaron los mazos Gruul de Aventuras con un 59% de winrate y las Temur Aventuras con un 57% de winrate. Los mazos de Ciclar, 46% de winrate, o sea, muy mal, no juguéis este mazo en estándar. Las Monowhite Agro se estamparon, ya lo dije, las Monowhite Agro, qué pena que fuera han quedado el metajuego, les viene fatal. Las Nayas de Dragones, la Naya Combo de Dragón fuera totalmente 43%, los mazos de Destrucción Presagiada, 42% de winrate. Sultad Ultimatum se mantuvo en el 50%, ni buena ni mala. Yo no jugaría Sultad Ultimatum, ¿sabéis por qué? Porque lo que más se va a jugar va a ser Dimit Rogues, Braibons, que va a ser el mazo que ha ganado el torneo. Así que yo lo que os recomiendo es que juguéis un mazo que en general gana a Bribones. Creo que es la estrategia a seguir esta semana y la siguiente, ¿no? Fijaos, Bribones gana 67% de las partidas contra Sultad Ultimatum. No juguéis Sultad Ultimatum, al menos durante un par de semanas hasta que se apacigüen las aguas. Temur Aventuras sí gana en general a Bribones, ¿vale? Dimit Rogues va mal contra Temur Aventuras, pero va mucho peor contra Monored. Monored es el mazo a jugar, yo creo, ahora mismo en estándar. Jugad Monored porque Monored gana mucho. Gana el 87,5%, bueno, ganó durante el fin de semana el 87,5% de las partidas a Bribones. Así que yo jugaría Monored o, como veis aquí también, Timit Rogues ganó el 0% de las partidas contra Grul Aventuras. Ahora hablaremos de Grul Aventuras. Grul Aventuras, Grul Food, ¿vale? El caso es que los mazos con rojo son los, resumiendo, los mazos agresivos, ¿vale? Agresivos con rojo tipo Monored o Grul Agro, ya sean Grul Agro, Grul Aventuras, Grul Food, cosas de ese estilo. Son en general los mazos que tienden a ganar a los mazos de Bribones, ¿vale? Los mazos rojos agresivos. Y fijaos que Temur Aventuras no es un mazo rojo agresivo, pero sí lleva rojo, lleva gigantes aplastabuesos, lleva dragones del Puente Dorado, se lleva cartas rojas que sí que dañan a los Bribones, se nota, y por eso el Winrate a favor de la Temur Aventuras también. O sea, el rojo es el color clave, aunque fijaos que con la Naya de Dragones también fue mal. Pero Naya de Dragones lleva... la verdad es que es muy mazo, muy similar en el fondo al otro. Pero bueno, también estos Winrates hay que cogerlos con pinzas, no hubo tantos emparajamientos, ¿vale? Eran 200 jugadores y no había 100 barajas de cada una. Había 30 de una baraja, 20 de otra, o sea, no hubo tantos pairings, ¿sabéis? Pero bueno, es una referencia. Yo os diría, jugad Monorred o algún tipo mazo, Grul Agro, Grul Aventuras, Grul Food, algo de ese estilo, ¿vale? Porque va a haber muchos Bribones. ¿Qué os pensáis? Que no os voy a dar el listado así. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo los listados de los mazos que yo creo adecuados para jugar ahora mismo en los diferentes formatos. De hecho, os lo voy a mostrar ahora en pantalla, tranquilos, un segundito, porque antes de ello vamos a hablar de Histórico. En Histórico, como el Top 8 no se jugó en Histórico, el Top 8 se jugó solamente formato estándar, Histórico ha quedado como en un segundo plano. Pero yo creo que hubo dos, voy a decir tres, tres mazos en Histórico que destacaron especialmente. Sabéis que Histórico es un formato muy variado, yo creo que es el mejor formato de Magic, lo digo siempre. Y bueno, si miráis WinRage, WinRage el más alto de todos lo tuvo la Abzan Midrange, ahora vamos a hablar de ella. Y luego también Orthop Auras con más de un 60% de WinRage, ambos mazos, ¿no? ¿Qué mazos fracasaron? Los mazos de Goblins, por ejemplo, con un 44% de WinRage, los mazos de Elfos, perdón. Los mazos tribales, las Sultai Ultimatum, los mazos tribales y las Juntfoot también fracasaron bastante con un 48% de WinRage. Los mazos de Control, básicamente. O sea, esa fue un poco la idea. Pero si hubo un mazo que destacó, que llamó la atención y sobre todo de los jugadores de habla hispana, fue el mazo que jugó Javier Domínguez, la Boros Ciclo. Lo dije, o sea, lo dije, la Boros Ciclo hace dos semanas os dije, ojo, montaos Boros Ciclo para Standard y para Histórico. Matéis dos pájaros de un tiro con un mazo 100% Free to Play. La versión de Boros Ciclo que juegan los pros lleva raras, lleva bastante raras. Pero no hace falta que metáis esas raras, las llevan, pues por si acaso, sobre todo son tierras, para poder jugar los hechizos. Pero la Boros Ciclo, en principio, normalmente no juega los hechizos, solamente los ciclas. Así que es un mazo que os recomiendo. Free to Play. Se puede montar con cero raras. Si queréis ganar a Boros Ciclo, fijaos, Boros Ciclo gana a Juntfoot, se la come. Pero pierde el 100% de las partidas, al menos en este torneo, contra Orthop Auras. Así que si esperáis muchas Boros Ciclo, y yo las esperaría no solo porque Javier Domínguez jugó este mazo y tiene mucha potencia, tiene mucho poder sobre los jugadores de habla hispana, y los jugadores de habla hispana somos un porcentaje amplio dentro de Magic Arena, sino porque, en general, Javier Domínguez tiene mucho peso en Magic, en general. O sea, mucha gente va a hacer lo que ha visto de Javier Domínguez, además de una exhibición, ¿vale? O sea, jugó partidazas, ganó partidas increíbles, y todo el mundo estaba hablando del mazo Boros Ciclo de Javier Domínguez, ¿no? Luego tenemos que, por ejemplo, Boros Ciclo también pierde siempre contra Goblins. Sin embargo, Goblins yo no la jugaría con este Winded que tuvo a lo largo del fin de semana, porque os vais a estampar seguramente. Boros Ciclo pierde contra Abzan Midrange, ¿vale? Y pierde contra Elfos. Lo mismo, Elfos no la jugaría por lo mismo que Goblins. Al parecer, los mazos tribales de este estilo, Elfos y Goblins, se estamparon bastante porque el metajuego no los acompaña. Entonces, dentro de los mazos triunfadores del fin de semana, o bien jugáis... Yo no jugaría Boros Ciclo en ningún caso, porque lo va a tener muy mal en Magic Arena, lo va a tener difícil en Magic Arena ahora mismo, en Histórico. Jugaría Orthop Auras, que nadie se la espera. Y Orthop Auras tiene buenos pairings contra los mazos de criaturas, que son muy típicos en Magic Arena. Tiene mal pairing contra los mazos de control, contra Abzan Midrange. Entonces, claro, si ves que Abzan Midrange también gana a Orthop Auras, yo el mazo que os recomiendo es que juguéis Abzan Midrange durante la próxima semana. Fijaos los Windrates. Pierde contra Sultai Ultimatum y Band Control. Band Control no se juega en Magic Arena. Ni a Azorius Control un poquitito, pero Band Control nunca. Son prácticamente iguales, Azorius Control y Band Control. La idea es la misma, solo que con Splasa Verde, la Band Control. Y Sultai Ultimatum tampoco es un mazo muy popular en Magic Arena, pero después de haberse estampado en el torneo, bueno, estampado. Después de no haber destacado ni en Standard ni en Histórico, dudo que mucha gente esté jugando Sultai Ultimatum. Así que yo os diría que Abzan Midrange tiene, como veis, buenos ratings contra todo el metajuego, contra todo, contra Elfos, contra Goblins, contra Orthop Auras, contra Juntfoot, Juntfoot otro mazo muy bueno y muy jugado. Solamente va mal, flojea contra Sultai Ultimatum. Bueno, flojea que no gana ni una, pero no es un mazo que se juegue mucho en Histórico y creo que se va a jugar menos. Así que yo os recomendaría Abzan Midrange, ¿vale? Vamos precisamente a ver ese asunto. Ahí tenemos los mazos, los tengo aquí. Os recomiendo, bueno, ya digo, Orthop Auras es uno de los mazos ganadores, Boros Cycling es el otro mazo ganador, Boros Cycling. Yo os recomiendo que os lo montéis Boros Cycling sencillamente porque es un mazo free to play prácticamente. Le quitas las... o sea, se puede jugar sin raras totalmente, ¿vale? Si echamos un giro a Boros Cycling... Bueno, si hay una rara que necesitáis, esta de aquí. Aquel que está vacío, esta es obligatoria. Hay que llevar cuatro raras en el mazo, obligatorias, ¿vale? Totalmente obligatorias. Pero si quitas esto... Y quitas los soles abrasadores que en el 99% de las veces los vas a ciclar. Muy rara vez los vas a llegar a jugar, estos soles abrasadores. Pero vamos, son seis raras, ¿eh? De todas maneras, si queréis meter los soles abrasadores, el mazo gana un poquito más. Pero sobre todo me está percibiendo las cartas que son irrelevantes, son este tipo de cartas. Fundición Sagrada, las sendas, senda ya sea la verde blanca o la roja blanca, podéis prescindir de ellas. Podéis meter toda una base de mana que sean llanuras y montañas, todo comunes, y va a funcionar exactamente igual. Y esta otra, los matorrales resguardados igual, los lleva porque se pueden ciclar, pero se pueden quitar. El mazo realmente es una boros roja blanca. Y como todas las cartas que lleva, se pueden ciclar por un mana blanco, ¿vale? Por un mana incolor o perdón. Pues te da igual llevar llanuras y montañas, va a funcionar más o menos igual. Ya sé que el mazo es un pelín mejor con estas tierras, pero se puede jugar sin ellas. O sea, que es un buen punto de partida. Y sin los soles abrasadores también. Creo que sí son obligatorios a aquel que está vacío. Se puede jugar sin él también, ¿eh? O sea, se puede prescindir de esto y jugar la versión de estándar prácticamente, pero el resto de comunes, las comunes y las infrecuentes son fundamentales. Es así. O sea, no prescindáis de ninguna de las comunes ni de las infrecuentes. Son claves en este mazo. Yo no lo jugaría porque, como podéis ver, va a tener malos pairings en esta semana, sobre todo porque ha sido el mazo estrella y la gente va a ir a por ella. Y Orthop Auras es otro mazo. Es el mazo que recomendaría si no fuese porque Aptzan Midrange es bastante mejor. Esta versión se puede jugar algo parecido en estándar y en histórico en Magic Arena prácticamente no se juega. Se juega con azul en lugar de con negro. Ya lo sabéis, la Auras, Azorius Auras, ¿no? La azul blanca. En cambio, esta Orthop, es decir, blanco-negro, es la que siempre en los torneos profesionales, los pros, juegan siempre esta. Luego en Magic Arena no se populariza y no la juega nadie. Sería el mazo que os recomendaría, ya digo, si no fuese porque tenemos esta Aptzan Midrange, que por cierto, este listado en particular que os dejo es el que pilotó Luis Scott Vargas en el torneo y le fue bastante bien. Creo que hizo un buen papel. Y una de las cartas estrellas precisamente es Calla Usurpadora Orzo. ¿Por qué? Porque exilia cementerios. Y como exilia cementerios y exilia permanentes de coste 1 o menos, a la Boros Ciclor la destruyes. De hecho, ahora mismo habría que meter una tercera Calla, por lo menos una tercera Calla, ¿vale? No sé si lleva otra de Banquillo. No, no lleva ninguna de Banquillo. Yo metería 3 Callas de base, tal y como está el metajuego de estándar ahora mismo, y la cuarta de Banquillo para ganar a Boros Ciclo. Y ya digo, jugad este mazo para apisonar a Boros Ciclo. Es el mazo que os recomiendo. Este sí, este no es free to play. Encima lleva 80 cartas. Este mazo llevará no sé cuántas raras y míticas. 60 raras y míticas. Bueno, si contamos el Banquillo, a ver, Banquillo, todos raras también, todos raras, todas, todas raras y míticas. Este es un mazo que lleva 70, 80 cartas raras y míticas, y ya lo sé que es absurdo, pero si tenéis todas las cartas, es el mazo que os recomendaría. Y, para estándar, os recomendaría este mazo que jugó un jugador japonés del top 8, Mori concretamente, que me gustó muchísimo, que es como una Mono Green Food, que me parece que es un mazo excelente, pero con Esplaza Rojo, y ese Esplaza Rojo le dio una explosividad tremenda y atracó muchísimo. Primero, un poquito la versatilidad del Giganta Plasta Huesos, que lo mismo es un removal como lo mismo es una buena criatura, ¿vale? Para Cromledge, o sea, tiene sinergia con el Cromledge, el Giganta Plasta Huesos, es una criatura que pega 4, por tanto, te abarata el coste mucho del Cromledge, y, por otro lado, que también la puedes jugar como criatura para robar con el Cromledge. Aparte de que una chispita que hace 2 puntos de daño e impide que el daño se pueda prevenir, no es tontería, es su habilidad de hacer 2 puntos de daño. Y, además, sobre todo, atracaba muchísimo con estas Firoascuas. Y me gustó mucho al final, es una tontería, es casi una Monogreen Food, con una Esplaza Rojo, si quitas estas 2 cartas, dices, ah, pues mira, es una Monogreen, pero no, la convierte en una Grul con un par de cartitas y mejora muchísimo. La verdad es que me gustó mucho el listado de... Es el que os recomiendo para estándar, Grul Food. Mejor incluso que Grul Aventuras, o Grul Landfall, o Grul Agro Asecas, como la queráis llamar. La Grul Food es la que os recomiendo. Me gustó muchísimo durante el torneo, dio bastantes exhibiciones, y va bien contra... Va bien contra mucho... Contra prácticamente el torneo de juego y contra Bribones en particular se defiende bastante bien también. Así que, bueno, pues esto es un poco lo que os quería decir. Ya sabéis, debajo de este vídeo, en la descripción, os dejo el listado de estos 4 mazos. Elegid el que más os guste. Yo os recomiendo para histórico, Aptan Midrange. Si os faltan cartas, Orthop Auras. Si os faltan cartas en última instancia, jugaría Boros Ciclo, pero va a estar complicado hasta las próximas semanas. Y en Standard, ahora mismo recomendaría Grul Food para ganar a esos Bribones que van a estar por todos lados y a pesar de eso, sigue siendo un buen mazo contra el resto del metajuego. Así que recomendaría yo. Bueno, pues nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!